Lo que la tengan, digan. Amén. Salmos 16, 6 y después vamos al Salmo 91. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Aleluya. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Gloria. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Tanto. Dice de la siguiente manera. Ahora, las cuerdas me cayeron en lugares delictosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dígalo conmigo, junto conmigo. Una, dos y tres. Las cuerdas me cayeron en lugares delictosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Vamos a orar. Vamos a orar. El Padre en el nombre de Jesús. Le damos gracias, gloria y honra porque eres grande para siempre. Tu misericordia. Señor, toma control en esta hora. Señor, y recuérdanos, Señor, a tu palabra. Tráenos, Señor, la revelación de ella. Incústrala dentro de nuestros corazones. Adamos el hombre mentiroso, el Padre de mentiras, en esta hora que es Satanás, en el nombre de Jesús. Adamos el hombre fuerte de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Glorificate en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. No se sienten encima de la alabanza. Santo. Glorificate en cada vida, en el nombre de Jesús. Glorificate en cada vida, en el nombre de Jesús. Te adoro. Gloria a Dios. Yo creo que vamos a aprender algo hoy muy especial. Gloria a Dios. En este Salmo, Gloria a Dios, una de las cosas que nos enseña es, Gloria a Dios, una herencia la cual David había recibido espiritual. Gloria a Dios. Sabemos y la podemos describir en una manera natural, pero es una manera espiritual. Gloria a Dios. Dígale al que está a tu lado, ¿bajo qué sombra tú estás? Pregúntale, pregúntale, ¿bajo qué sombra tú estás? Es una pregunta muy importante en estos días. Porque hay muchas sombras en estos días. Aleluya. Tenemos que hacer cada día una investigación en nuestra propia vida, a ver dónde estamos. ¿Y bajo qué sombra nosotros estamos? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. David en este Salmo 16.6 hablaba de una herencia que era natural, pero también hablaba de una herencia que era espiritual. Y voy a declarar esto primero y después voy a seguir con el Salmo 91. En los tiempos antiguos, y he hablado de esto muchas veces, se tomaba una cuerda, una cuerda, con una piedra amarrada en la punta. Y si tenía muchos hijos, abría el terreno, se abría, iba desde el primogénito hasta el último. ¡Aleluya! Y cada uno cogía esa piedra y tiraba la cuerda. Ahora, óigame bien. ¡Santo! Óigame bien, créeme una cosa de esto, que el último tenía un problema. ¿Por qué? Porque el primogénito tenía más brazo que él. ¡Santo! 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 Tenía más fuerza, ¿por qué? Porque era el primero de tener la oportunidad de tirar. Y él tiraba y él agarraba el terreno más grande. Naturalmente. Oía el terreno más grande. Y llegaba el otro, y bueno, vamos a ver para dónde podemos tirar. Que nos alcance. Y David tenía bastante hermano. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Y él era el último. ¡Aleluya! 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 ¡Ay, santo! ¡Aleluya! David era el último. Yo voy a hacer que esta batería en las piedras, o no la vea como una batería, vea como una piedra. Me imagino que vino el papá Isaí. Isaí, ¿verdad? Y vino donde él le dijo, David, tira la piedra. Y le da la piedra a David con la cabulla. Y mira a David y dice, pero si es que nos queda terreno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Nos queda, yo estoy inventándome esto porque no sé lo que pasó. Pero ya después de cuántos hermanos eran, eran once, once, creo que eran largos, sí, nueve, once, algo, sí. Nos quedaba terreno. ¡Exacto! Entonces, pero David había recibido una herencia desde su niñez, que valía más que los terrenos. Y tomó la piedra y dejó caer la piedra. A sus pies. Porque es lo que quedaba. ¡Ay, mía! ¡Más bien! ¡No! Y como David ya dice que la tierra es de Jehová. Él dijo, las cuerdas me cayeron en lugares delitosos. Porque es hermosa, la verdad, que no mi papá, no mi papá terrenal, mi papá celestial. Y ese hermoso, él no miró el terrero porque no había. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! El Dios es hermosa, la verdad, que me ha tocado. Aunque no me toque nada en la tierra, pero tengo mucho allá en el medio. ¡Oh, gloria! ¡Ay, esto es para los que están bajo las sombras! ¡Ay, esto es para los que están bajo las sombras! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El yo me cojo las piedras dijo, papi, toma. Porque ya yo tengo mi herencia. ¡Avado sea Dios de gloria! ¡Ay, yo tengo mi herencia que viene de Jehová! ¡Es hermosa la herencia que me ha tocado! yo no sé si tú puedes decir yo no necesito que nadie me herede aquí en la tierra porque yo tengo una herencia que es celestial, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra la Biblia dice que yo voy a heredar esta tierra es hermosa la heredad que me ha tocado en otras palabras, a mí no me tocó el terreno que mi papá me quería dar a mí me tocó la tierra entera porque la tierra es mi herencia en Dios hay gente peleando por terreno no sé por qué Dios me está desviando por aquí hay gente que está peleando por cosas materiales hay personas que pelean por cabros hay personas que pelean por zapatos hay gente que pelean por hombres pero mi herencia viene de Jehová el que hizo los cielos y la tierra yo no tengo que menguar de nada el que está al lado bajo que sombra tú estás bajo que sombra tú estás hay gente peleando hermanos cristianos peleando con los vecinos peleando por qué si la tierra es tuya tú tienes el poder de Dios en ti le herencia es más grande hay algo que sucede cuando tú dejas caer la piedra aleluya que tú no estás tirando ¿para qué? para heredarle la tierra sino para heredarle en el cielo hay algo que pasa cuando tú entiendes bajo qué sombra tú estás pero hay personas que están cogiendo para una sombra cogiendo para otra sombra y no saben bajo qué sombra estar porque un día son herederos de Dios y otros quieren heredar otro día quieren heredar otras cosas ¿qué vamos a hacer con este asunto? tenemos que pensar como David yo puedo imaginarme mi alma alaba la gloria del Señor aleluya no se sabe específicamente a qué edad fue que sucedió el repartimiento aleluya pero para mí fue cuando tenía 33 años aleluya que me repartieron la heredad mía yo no sé cuándo fue que dio la heredad tuya pero desde ese día en adelante tú entraste bajo la sombra del omnipotente alabado sea Dios aleluya aleluya si usted está entendiendo lo que yo estoy hablando dé un aplauso a Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!